Voy a darle un punto de orden a la asambleísta Tadiano. La asambleísta Vicente Tadiano. ¿Será el micrófono? Sí, gracias, señor presidente. Solamente como punto de orden que creo que es pertinente. A lo mejor hay aportes de última hora valiosos que deben de ser considerados, es probable. Pero este debate está cerrado como debate. Yo sí creo que los asambleístas tenemos derecho de por lo menos saber sobre qué es que vamos a votar. Por consiguiente, yo le solicito que usted disponga que se dé lectura artículo por artículo lo que va a ser sometido a votación, señor presidente.